muy buenas casters que tal estáis estamos en un nuevo vídeo de horizon for piden west y hoy nos vamos a adentrar en el caldero si vale este está aquí para esta zona del mapa justo al lado vale de la isla de los zenith vale que la cual no se puede volver porque lo intentado para desbloquear esta parte de nube que no que hay aquí no se puede volver así que esa zona ya queda inaccesible vale tenía que haberla explorado en su momento pero yo pensaba que se podría volver pero parece ser que no así que tenemos que ir al caldero chi en este vale para que os hagáis una idea creo que puedo desbloquear al garra ardiente sabes el cual el alfa de nivel 60 la que lo pienso sea es súper fuerte y por cierto ya he de deciros que he podido escanear a una espina mortal alfa de nivel 64 y me lo he conseguido cargar vale así que bueno ahí está el caldero vale estoy yendo sin recargar mucho no he pasado por por un alijo para abastecerme así que me falta una hierba al menos sólo es una ok la entrada está bloqueada me temo que no puedo pasar vale a otro modo de entrar le pasa lo mismo que al caldero anterior espero que tampoco haya ahora me pasando vale quizá hay otra forma de entrar por aquí no supongo no lo sé suponemos vale es una zona de acechadores hay que tener mucho cuidado vale ahí hay una entrada verdad sí vale no justo donde esperaba pero sí pero la hay qué haces bájate estás bien aquí estas paredes el caldero debe de estar cerca a lo mejor parece que hay algo tras esa cascada joderos acechadores que estéis por ahí escondidos que no me habéis visto jajaja bueno vamos a ver si encontramos el caldero supuestamente sería por aquí vamos 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 que casi me mato yo solo por no bajar en rapid menos mal que tenemos el este sitio ha visto días mejores veo una abertura de esos paneles vale parece ser que esa puerta no se podía abrir verdad pues mira mejor joder esa luz parece una especie de depósito y si le disparo se puede mover con el garfio vale arreando perfecto ahora debería poder llegar al saliente vale por ahí hemos visto algo muy raro no una sombra este va a ser un poco temática de terror por lo que veo vale venga acaparadores no son gran cosa no son gran cosa vale vale y queda el alfa venga chaval vamos una cosa menos la siguiente cosa menos vamos bumba vale 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 primero encontramos el núcleo luego encontramos la salida vale ya estaban que van a más depósitos quizás pueda salir escalando si eso parece vamos a tener que desbloquearlos todos no vamos es inútil tirar de eso no ese está muy lejos vale seguramente luego cuando vaya subiendo podré llegar no y no podemos subir a ese vale voy a necesitar la caja esta si verdad esta atascada habrá otra forma de soltar esta caja el cangrejo si logro soltar la caja tal vez pueda usarla para alcanzar los depósitos puedo cogerla si vale esta está muy lejos vale 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 hop ahora ya si bueno por ahora no está mal vamos bien vamos bien ves ahora desde aquí puedo ahora ya si no ya no hay más depósitos ahora debería poder subirlo en ese saliente uuuh perfecto venga va primera parte completada vamos a por la siguiente que nos esperará primero esto para mi a ver que habrá máquinas verdad un garra helada no caerá fácilmente igual hay algo que pueda usar en una pelea a ver que dice mi foco esto me lo voy a quedar o sea me lo voy a dejar ir por si acaso a ver que dice el foco pues que estás en problema chata puedo detonar puedo detonar los sacos de carga de aquellos recolectores si calculo bien podría debilitar al garra helada bueno por probar no 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 ¡no! no que esfuerzo va no a bien venga salte de ahí salte de ahí que te van a destrozar vale por eso podemos mantener un poquito ocupado al barrenado pero solo un poquito ya que estás helado ya lo he hecho está bien y tú también tienes saco? ni ala a ver, es que hay agarrilada el problema de agarrilada vale para que lo entendáis está en el saco suyo vale, el saco este la membrana de saco que claro si te la cargas pues el objeto más importante del agarrilada te lo cargas montón de chatara que arruinado acaparadoras no pasa nada no pasa nada no pasa nada darte la vuelta y te disparo en ese vale y ahora hago así sin problemas no pasa nada ya está ¿qué hacían por aquí estas máquinas? si el caldero no funciona debo llegar hasta el núcleo y rápido porque igual sí funciona chata a ver, ¿qué hay aquí? tengo que crear alguna flecha de estas especiales no, ¿verdad? vale pues entonces me lo llevo me va a bajar lo que sí tengo que buscar son ah, las hierbas que me había dejado allá arriba me las quiero quedar para mua y así voy a ir full de todo vale eso que os digo es este cofrecito el cual dejé sin coger las vallas esos rieles suelen transportar materiales al núcleo si los sigo encontraré lo que estoy buscando vale la cosa es llegar hasta ellos porque por aquí desde aquí no llego a ningún sitio sí, pero permites saltar por aquí vale vale ya está aquí una terminal que me va a permitir y tú ¿qué se supone que eres? pues ahora lo vemos ahora lo vemos ¿qué haces? ya baja joder y hemos empezado ya tenemos un garrelada ¿vale? yo creo que aquí nos vamos a enfrentar a un gargantiente o sea lo tengo clarísimo vea ahí está el núcleo el núcleo parece intacto ¿por qué me va a dar a mí? hay bastantes daños ¿por qué me va a dar a mí la sensación de que van a entrar a saco? no sé algo me lo dice bueno la voy a dejar y voy a poner unas trampitas una aquí otra aquí y otra aquí ahora si me disculpáis quiero hacer una cosa antes de continuar bueno ya está que lo que quería hacer era una pequeña fotito vale ahora ya toma algo va mal ¿qué son estas cosas? parece que esto regula la energía del núcleo está dañado una pieza no está y hay una fuga al menos me deja un rastro que seguir que cosa más rara ¿no? vamos a ver a dónde nos lleva esto vale hay algo al otro lado de ese escudo tenemos que llegar ahí arriba a ver a ver a ver cómo llegamos ¿desde aquí? desde aquí creo que es de dónde entra una caja me podría venir bien si espera esto se puede romper ¿verdad? vale no puedo superar la cornisa con la caja ¿cómo la saco de aquí? despacio no quiero que ese escudo me deje frita vale yo creo que así ya está ahora la puedo coger por el otro lado y Santa Pascuas ¿no? sí apañado creo que así está bien ya puedo trepar por ese conducto venga va se tiene que encender otra vez venga va vamos a esperar unos segundicos venga vale vamos a reír venga sube ahí está perfecto seguimos el rastro a ver donde nos lleva a una planta ¿te imaginas? tendrá que ser ¿eso es un montón de chatarra? el más grande que he visto la verdad que sí las máquinas estarán desguazando el caldero por eso se quedaron por la zona tendré que utilizar el foco si quiero encontrar algo por aquí vale lo voy a dejar no funciona no es la pieza que busco la encontré vaya supongo que no le gusta que anden en sus cosas no dejaré que recupere la pieza ya no le pienso molestar contigo ¿vale? ¡cuño! 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 vale vale me quedo con tu cola me quedo con tu cola pesicola me llevaré el componente al núcleo antes de que aparezcan más esto que me daba exactamente vale no pues me lo llevo así tal cual imagina que dice vaya está roto pues sí que es pesado vale pues tenemos que volver y ponerlo en el sitio este que estaba mal no puedo volver por ahí y mucho menos cargada con esto vale pues tocará ir por aquí coño casi me caigo casi me caigo casi me caigo vale 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 aquí no puedo ir sin eso así que primero tendré que llegar y ya ver alguna manera de hacer que supongo que supongo que podremos abrir algún tipo de puente ¿verdad? sí yo creo que sí ya he visto dónde además ya he visto dónde eso servirá vale vale esto creará un puente para ir justo al otro lado me facilitará la tarea o sí venga cogemos el componente a ver si desde aquí se puede ahora volver mejor es como que por ahí no voy a poder ¿no? ah vale no pero por aquí sí claro vale y aquí hay otra puerta no hay salida y si utilizo ese nudo vale es que se han usado dos bueno pero al menos mira me voy a tomar la pocioncita esta ¿cuño? otra vez al menos ya sé que puedo volver al núcleo desde aquí vale esto es el sitio del garralada ¿verdad? el garcio no llega ahora sí ah vale espera a ver ah sí ¿no? a ver ¿qué podemos hacer? a lo mejor esto que he hecho no servía para nada y simplemente tenía que llevaré la pieza a la otra plataforma con ese brazo de metal vale vale aquí otra plataforma vale a ver sí porque aquí fue donde nos hemos enfrentado al garralada vale tenía que llegar hasta ahí si coloco el componente sobre el brazo solo tengo que alinearlo con la otra plataforma ah vale gracias por la pista gracias por la pista no había caído gracias aloy así no me voy a tirar cuatro horas ahora intentando averiguar qué hay que hacer a ver es ahora lo dejo aquí y yo me dedico a pasarlo de un lado a otro más compañía no les gusta que juguete con sus restos vale me han visto joder que si me han visto pero si es que estoy en frente toma la perra vamos deja de moverte tan grácilmente y déjame reventarte la cola por favor aquí va se levanta ya va pues venga voy a lanzarte una bombita para ti ala para que no le cojas envidia a tu hermano vale ala ya está uno menos me quedo sin la cola pero bueno da igual conseguiré cosas mejores más tarde de esto voy a conseguir la cola vale porque lo voy a hacer así y voy a hacer cola para que no le cojas a la puta va a acabar joder que fallo ese venga he de llevar el componente al núcleo ya esta vamos a quitarlo siempre venga vale ¿ya que venga? ¿ya que venga? Venga Ahí está Esto, venga va, tiramos Ahora ya si era por aquí Vaya por Dios Joder, me pilla sin munición, tío Oh mira, o sea que te digo Solo es el principio He fallado el tiro, pero la explosión me ha salvado el culo Venga, ahora chaval Pa vuestra house Ni me voy a molestar en coger las cosas Saboteamos otra vez el enlace de red Que nos llevará de nuevo abajo Y ya por fin Podremos poner en marcha El caldero ¿Veis? Seguramente ahora pues activará algo ¿Ves? Lo que digo Mira, al menos todavía tengo las tres trampas puestas Así que guay Venga, instalar el componente No me gusta como suena eso He de darme prín Ya está Solo falta reiniciarlo Oh no Sabía yo Joder, perra Bien Bien Vamos Vamos Ahí está Ahí está Ahí está Me quedo sin munición Justo ahora ¿Pero tú qué eres? Una lectura normal, ¿no? Uy A ver Está aguantando Vale Vale, bien Esto me va a dar tiempo Para hacer algo Por ejemplo Vale 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 Mierda Bien Es que no para de moverse Es el mamón Tomar por Ya está Ya está Uf Mierda, 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 mierda 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 La cosa, avanza Fak 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 Ahi está ¡Ya está! Ya, vamos a terminar ya con ella ¡Explosiones! ¡Suscríbete al canal! Creo que yo ya he cumplido por aquí Parece que el núcleo se ha reiniciado Probaré de nuevo Estos sabotajes me serán utilizados Se acaba de morir justo enfrente, tío No me jodas, Rectívora ¿Dónde te me has ido a morir? Bueno Sabotaje agarralada Sabotaje del vigía de ojos rojos Sabotaje del cangrejo Sabotaje del encaramador Sabotaje del vellimo Tendré que reservar algunos sabotajes Sabotaje del acechador Sabotaje del galámpago Del hormiguero Del incinerador Y del garra ardiente ¡Ja, ja! Vale Pues... Muy bien Muy bien Me parece muy correcto ¿Vale? Ahí está Eh... Vámonos Así lo digo Va a ser una salida explosiva Sí Porque vamos a prender la fulgorita ¡Papapá! Prendo esto y... ¡Cabum! Ahora, ya estaría La entrada al caldero abierta Bueno, pues Hecho esto Nos vamos a ir a la base ¿Vale? Que tenemos que ver Los saboteos Que hay Para hacerlos Y ya lo dejamos ¿Vale? A ver La base Y era Aquí ¿Vale? Terminal de fabricación ¿Vale? Y tenemos que hacer Sabotaje del acechador Que lo tenemos Sabotaje del galámpago Que lo podemos hacer Sabotaje del gal ardiente Por poco Lo podemos hacer ¿Vale? El hormiguero Igual Y... Por poquito También El incinerador También ya lo tenemos hecho Vale, guay Parece ser que Este marrón Que es legendario Seguramente Sea del caldero Que es el que queda Y sea para sabotear Al espina mortal O sea Los que quedan Además Creo que son máquinas De las más grandes O sea Nos quedaría Para poder sabotear El espina mortal El espina mortal Que escapa El terremamut Que escapa El arrectívora Que escapa Eh... El atronador El avenpestad El desgarramareas El alatemible Y el topo Creo Creo que ya están Sí Los demás ya son todos Son todos De tal O sea Todo lo que queda ya Son máquinas De las más fuertes Bueno Pues Lo vamos a ir dejando Aquí ¿Vale? Esto de aquí ¿Qué es? La revisión de efectos Eso ya vimos En su momento Lo vamos a dejar aquí En el próximo capítulo Ya Hacemos El caldero restante Que es el caldero Capa Y Después de eso Pues Ya iré pensando Que es lo que hacemos Porque la verdad Que no tengo ni idea Así que Casters Pues vamos Así casters Como siempre Si os ha gustado el vídeo Le daría un gran like Si por un casual De la vida Si os suscritos Al canal Puedes hacerlo Aquí al lado Si pincháis Os suscribís Ya está Es fácil Y sencillo Y para toda la familia Compartidlo con todos Que es gratis Y nos vemos En el próximo vídeo Chao